Fue lo único que le faltó a nuestro presidente electo, venir aquí y proponer. Lo que más surge aquí en el mercado es, ojalá y que ya nuestro presidente se ponga las pilas, es una rehabilitación de todo el mercado, de toda su periferia, y más que todo, un techado nuevo. Entonces eso es lo que le pedimos, que se fije en el mercado y que nosotros estamos dispuestos a participar. Nosotros estamos dispuestos a que si esta obra se llegara a hacer, de rehabilitar el mercado al 100%, también nosotros pondremos de nuestra parte. Ni nos dijo que votáramos por él, dice, ustedes están a su decisión, pero hay buenas propuestas para el mercado, ahí vienen muchas cosas mejores. Eso fue todo lo que nos dijo. Lo de alrededor del mercado era lo que todos casi proponían, que si podían mover algunos puestos, porque el negocio ya es afuera, no adentro. Pero él dijo que traía muy buenas propuestas para el mercado, que haría muchas cosas buenas. Y lo único que nosotros peleamos es lo de alrededor para que la gente entre. Pues sí, pero como todos los candidatos, nada más de pasada y rápido se van. Pues más que nada vigilancia. Acaban de arreglar los drenajes y la pequeña lluvia que hubo y pues salieron, se botaron los drenajes para el agua para arriba. Se hacen muchas cosas falta aquí en el mercado, por ejemplo ya el techo de lo que es el mercado, ya llueve también y se agotea mucho, hay que repararlo, cambiar láminas que ya están demasiado viejas. Aquí hay muchas cosas que se pueden arreglar queriéndose. Por ejemplo, el piso, acabarlo de ponerle piso antiderrapante a todas las instalaciones del mercado. Aquí arribita lo que son las tejas y todo eso. Y una cosa muy fundamental aquí en el mercado es el tema del estacionamiento. Y se lo digo con toda honestidad, mira, ya quedó él. O sea, no soy morenista, pero ya quedó él. Entonces, si él tiene la mejor intención de trabajar con nosotros, con nosotros también vamos a tener la mejor intención de trabajar con él siempre y cuando él se preste a tener un diálogo, un acercamiento con nosotros.